Anoche soñé con una china espectacular. Yo no soñé, yo estuve con dos chinas. ¡Eh! No le creo, no le creo. Tuvimos que ver dos chinas para que venga arreglando la casa. No sé qué está pensando. Oye, ¿y de dónde eran puestas esas chinas? Era una china de Taiwán. De Taiwán. Chuta, pero para qué se va tan lejos. Aquí nomás unas lindas chinas aquí en Habán, hombre. Claro, pues, unas querentonas, acendosas, patirajadas y perfumadas hasta donde usted sabe. Vean. Hay unas chinas de Paján que le tienen a Paján y Paján. Oye, no, no, pero las chinas hoy a veces huelen a peligro. Esas no, pues yo hablo de las auténticas chinas. Así es, chinas, chinas. No lo sabrá. Pero cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. El sueño, el sueño. ¿Cómo soñó? No es ningún cuento chino, verán. Lo que pasa es que yo estaba en el bosque de la china. Ya. Ahí me encontré con una chinita. Me tocó desde la flauta dulce, imagínese. Ha de haber sido capaz que la china Suárez, capaz. Y la soñó. Me soñaron. Me soñaron. Golpe en la nuca. No, no, eso. Una vez que me soñaron, esas fueron las dulces sueños. Me hicieron chino. Bueno, tomaron todo lo que tenía. No, no. Para que vean que ustedes aquí, viene gente de todos lados. Este es un bar internacional. Vienen chinos. Vienen americanos. Vienen japoneses. Vienen de todos lados. Y ahora, ya, ya. Se asomó a ver un chino. ¿Un chino? Sí. ¿Algún chino? ¿Se acuerdan de aquí? No, no. Ya viene. Ya viene. No, es que yo le puedo al encontrar a decir. Ya viene la hora. Pues ya ha llegado. Este chino ha sido la gran flauta. Qué tranquilidad. Sí. Esa música es relajante. El maestro. ¿Cómo? Yo. Saludate. Sale chico la chula. Tu lo tuvo. Tu lo tuvo. Sí. Totalmente. Sí. Dice que es un maestro mandarín. 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 Oiga. Amigo, amigo. Yo sé que él sabe el chino mandarín. Tu lo tuvo. La suda la tuva de la cara. Tu lo tuvo. Sí. Ah. Dicen que no hay un capalacanto. Pero ya mismo le van a dar su buena presa. Ah. Chuta. Sí, sí. Vean que la. Te la bula tu. No. 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 Sí, sí. Que no hay un capalacanto. Y esas palabras son más. 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 No. 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 sabe de chino mandarín, entonces tal vez es un mandarín porque le manda a las chinas de las mujeres, le manda pregúntele, 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 ¿cómo se le dicen el auténtico chinero? si, si, a ver, pregúntele, ¿ustedes lo que le querían hacerle las preguntas para traducirles todo? ¿cómo se dice el que sabe de mandarín? ahí le va a contestar díla, díla a toda la que le dio la católoga toda eh, perro sucio ¿cómo se dice? eh, erud chinchapú chinchapú, ah, bueno oye, 99, ¿cómo se dice? cachichén casi se dice, no sabe de mandar cachichén, cachichén ah, cachichén, ay, el que viene y a ver, desnutrido, a ver, ¿cómo se dice? no le diga así, pero se placucho ve, la placucho vea, esa ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? espejo, espejo, espejo aquí todo y cuando se rompe el espejo chelili y mujer desnuda mujer desnuda chinchón chinchón ¿qué más? chinchón chinchón que bien oye, esto pica este chino nula igual nula igual a nula siempre se la a la pala ¿quieres que haga? igual nos dicen nula pala nula igual a chula 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 de Tahuán chula 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 ch Chila te da buena ¿Entendido? Esa chila Es picadora Seguramente Usted tiene Almacenes chinos que venden originales falsificados Si, aca, la vueltaita de San Francisco Tula, Taigua, Taigua Tata, Tata, Tula, Taigua Va de Ita, Taigua Como se dice La multitud se está yendo decepcionada del estadio ¿Como se dice? Se dice La multitud se va decepcionada El equipo han definido al Sierra Maguina Tala, Tula, Tula Yo la quiero dedicar Toda la música de Taigua Tula, Tula, Tula Tula, Tula Esa música Ejaja Este chila Es que es mas falso que hay ¡Vale! ¡Vale!